Como bien lo prometimos, les vamos a traer lo mejor de los artistas, los mejores artistas cristianos, lo mejor de la música cristiana. ¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? ¿Ustedes acaban de escuchar esta introducción a Annette Moreno? Eso fue en el 2019 cuando la plataforma de premio ARPA que se dedica a reconocer la música cristiana le hizo una entrevista porque según ellos la consideran o la consideraban parte de lo mejor de la música cristiana. ¿Por qué estoy precisamente iniciando con ese clip de video? Porque se ha comenzado a viralizar una entrevista que se le hizo a esa cantante Annette Moreno. En esa entrevista ella admite que nunca ha sido cristiana, incluso dijo algo más insólito o feo, que prácticamente está rechazando el cristianismo. Miren a continuación la pregunta que le hicieron. Que se la escuchaba a muchos pastores acá en Ecuador y te la quiero hacer aquí todo el Ecuador que está viendo y en otros países también nos llega este programa. Annette Moreno, la cantante, la rockera, ¿es cristiana evangélica o no es cristiana evangélica? Ahora preste mucha atención a la respuesta que ella ofrece. Tal vez en un momento sí usé ese título por como a mí me criaron, pero no, yo no me considero una, para mí la palabra cristiana no significa nada. Ese es un título que muchas organizaciones adoptaron. Antes de continuar viendo la segunda parte de su respuesta, vamos a detenernos aquí. Noten estas insólitas declaraciones de alguien que ha sido nominada a premios de música cristiana. Además de afirmar que ser cristiano no significa nada, obviamente es una ignorante de la Biblia porque desconoce lo que la Biblia enseña sobre cómo se le llamó cristiano a los discípulos de Cristo. Pero escuchen lo que ella sigue diciendo. Yo no quiero vivir al nivel del cristianismo porque es muy atado. Hay muchas contradicciones para mí de muchas formas. Ahí lo dijo todo, no quiere vivir según el cristianismo. Ese es su derecho. Pero yo quiero ahora hacer algunas preguntas puntuales. ¿Cómo es que ella ha estado varias veces en plataformas que son exclusivamente para premios de música cristiana? Incluso fue hasta nominada a Mejor Canción de Música Cristiana hace un tiempo. Tenemos a otra nominada. Aquí puros exitosos, puros famosos. Aneth Moreno, qué gusto estar aquí contigo. La nominación, fíjense, nominada Mejor Canción del Año. Pero además de eso, ella ha participado en eventos exclusivos de música cristiana donde incluso miren aquí se le puede ver junto al grupo Bará que canta alabanza o música de adoración y alabanza. Incluso ha estado en entrevistas en espacios que son dedicados a la mujer cristiana. Viendo todo esto, me pregunto lo siguiente. ¿Cómo se le puede llamar a una persona que haya aceptado que se le llame cantante cristiana durante mucho tiempo, que haya aceptado ser nominada a premios de música cristiana, que haya aceptado ser contratada para eventos exclusivos de música cristiana? Hace un tiempo viene y dice que ella ni siquiera le interesa el cristianismo. Pero además yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Dónde está el discernimiento de nosotros, los cristianos? Yo me incluyo también. ¿Dónde está el discernimiento de lo que organizan eventos y premios de música cristiana? Hace poco yo hice un video aquí donde puse declaraciones de Jesús Adrán, donde también afirma que ya no considera su música como música cristiana como tal. Sin embargo, también lo siguen nominando a premio en categoría de música cristiana. Repito, ¿dónde está el discernimiento de los cristianos? ¿Qué es lo que estamos evaluando para identificar a una persona como un ejemplo de música cristiana, como un referente de lo que significa ser cristiano? Por lo que yo veo, no estamos evaluando sus doctrinas, sus creencias, su madurez en la palabra de Dios, sus frutos, declaraciones que hacen, a veces heréticas. Lo que estamos evaluando es cuánto view tiene YouTube, qué tan famoso es, qué tan bonito canta, qué impresionante talento tiene. Pero realmente esos son los parámetros para ser cristiano y más ser considerado como referente en la música cristiana. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, los cristianos, que estamos perdiendo el discernimiento? ¿Qué está pasando con los que se llaman cantantes cristianos? ¿Acaso ellos creen que tienen una licencia especial para creer o decir disparates, herejías, falsas enseñanzas y al mismo tiempo debemos considerarlo como referente del cristianismo? Yo creo que es tiempo de revisarnos y volver al conocimiento del evangelio y de la palabra de Dios y volver a abrazar los estándares de lo que significa ser cristiano, porque en estos tiempos cualquier persona se cuela, se infiltra en el cristianismo, le damos aplauso, le damos reconocimiento y ni siquiera abrazan las enseñanzas del cristianismo. Es tiempo de hacer una reflexión. Yo dejo este video hasta aquí, soy Esaú Mejía, déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan, si les ha gustado el video. Le pido me dejen un like para que YouTube los recomiende y les invito a suscribirse a este canal de Cristianos al Día.